Bienvenidos a juegos de survival hoy os traigo otro reto survival en Clash Royale y esta vez hemos escogido el reto de Héctor Ortiz el cual nos retaba a ganar una partida con un mazo específico el mazo que él eligió fue con golem, mago de hielo, mago de fuego, leñador, recolector, bruja, descarga y horda de esqueletos aunque en el mensaje también me ponía que quería la bola de fuego pero como sabéis sólo podemos elegir ocho cartas así que descarto la última del mensaje y era la bola de fuego en esta ocasión vuelvo a jugar en desafío clásico para no bajar mucho las copas la estrategia del mazo está clara golem al ataque y los magos cubriendo por detrás aunque la partida empieza muy mal para mí no todo es como se empieza sino como se acaba y mientras veis la repetición os recuerdo que podéis dejar vuestro reto en los comentarios y vamos a mandar unos saludos a suscriptores hoy los saludos son para Juan Pablo Giraldo, Germán David, Arthur Camacho, José Cárdenas, Raúl Alcaraz y claro a Héctor Ortiz que nos dejó el reto de hoy así que quedáis saludados supervivientes y si queréis que os salude en un próximo vídeo de Clash Royale sólo tenéis que dejar vuestro reto y después decir salúdame si no dejáis un reto no os saludaré esto lo hago para no ver comentarios de salúdame salúdame todo el rato de los vídeos y bueno y como veis aunque empiezo perdiendo la partida deja muy libremente a mi golem y lo que pasa es esto así que reto superado y creo que por hoy ya es suficiente así que ya sabes si te gustan los juegos de survival y sus retos en Clash Royale dale like al vídeo comparte y suscríbete adiós supervivientes adiós